Repasamos ahora la actualidad internacional y hablamos de la crítica situación en Libia, donde continúan los bombardeos, mientras que la alianza está exigiendo una salida diplomática, es decir, están exigiendo que Muammar Gaddafi deje inmediatamente el poder en su país. Siguen los bombardeos de la coalición, mientras los líderes extranjeros dicen que prefieren esta salida diplomática y que no apoyan a los rebeldes, pero continúan bombardeando a las tropas de Gaddafi y mandan aviones de última generación a la zona de conflicto. Apoyados en los ataques de las potencias occidentales, los opositores al gobierno libio buscan tomar el control de Sirte, la ciudad natal de Muammar Gaddafi, ubicada a medio camino entre Benghazi y Trípoli. En tanto, hoy en Londres, representantes de 40 países buscarán acordar las medidas que tomará el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en caso de que caiga el régimen. Mientras aguarda que la organización del Tratado del Atlántico Norte, la Alianza del Norte, tome las riendas de las operaciones militares en Libia, la coalición internacional que conformaron de manera original Estados Unidos, Francia y el Reino Unido hace 10 días, que continúa actuando en el país árabe revuelto durante el anochecer de ayer bombardeó posiciones de las fuerzas leales a Gaddafi en los alrededores de Trípoli, la capital del país. Esta mañana, representantes de los tres países y de otros 35 de alrededor del mundo, de Naciones Unidas y también de la Liga Árabe, se van a reunir en Londres con el objetivo de debatir soluciones políticas y diplomáticas a este conflicto libio. Sitios militares y civiles en las regiones de Kirán y Mesda fueron anoche blancos de los ataques del agresor occidental cruzado y colonialista y formó la agencia oficialista HANA en referencia a los bombardeos de ayer. Las regiones de Kirán y Mesda representan, según la rebelión, las bases de retaguardia de las fuerzas de Gaddafi en su ofensiva contra las ciudades de la región de Al-Jabal, Al-Garbi, al oeste, entre ellas Senten y Shefret, controladas por los insurgidos. En tanto, funcionarios del Pentágono de Estados Unidos confirmaron que el país desplazó nuevos medios aéreos en el país africano con el fin específico de atacar a las fuerzas de tierra de Gaddafi, aunque no quiso dar más precisiones sobre el tipo de objetivos que se pretendía alcanzar con estos nuevos aparatos. Las nuevas naves a utilizar son aviones modelo A-10 y AC-130. En el primer caso se trata de una máquina que sirve para el apoyo aéreo cercano, sobre todo contra automóviles hibilitados. El AC-130, conocido entre los entendidos como Spocky, es un avión de transporte modificado para el combate cercano y está equipado con varios cañones. La contraofensiva rebelde durante la semana pasada fue facilitada por los golpes de la coalición contra la fuerza del coronel Muammar Gaddafi.